La mayoría de los mercados bursátiles de Asia seguían la dirección de un repunte global de las rentas variables este jueves, luego de que unos débiles datos chinos reportados ayer avivaron las expectativas de estímulos monetarios por parte de Pekín. La bolsa de Santiago, por su parte, abrió al alza liderada por las acciones de CAP, luego de que ayer la empresa en su junta de inversionistas negara una crisis interna. El peso chileno inició las operaciones de este jueves con un importante avance frente al dólar, impulsado por la debilidad global de la divisa americana y un fuerte repunte en el precio del cobre. El precio del cobre registró su mayor nivel en cuatro semanas este jueves gracias a un alza de las acciones chinas y esperanzas de más medidas de estímulos para impulsar a la economía del mayor consumidor mundial de metales. El petróleo también subía esta mañana más de un 3%, llevando el crudo Brent a un máximo del 2015 sobre los 63 dólares por barril, esto ante una creciente evidencia de que la producción en Estados Unidos estaría tocando un techo y equilibraría un mercado que ha estado sobreabastecido por más de un año.